Dicen que despertarse temprano ayuda mucho. Y tengo anotado lo que yo quiero hacer en el día. Yo voy rumbo a mis sueños. Hola, son las 5 y 34 de la mañana. Lunes 7 de enero. Dicen que despertarse temprano ayuda mucho. Así que vamos a empezar. Hoy, lunes 7 de enero, a despertarnos 5 y media de la mañana. Anoche me dormí tarde, 12 y media. Un poquito más. Pero bueno, hasta que empiezo a acomodar el sueño de ir a acostarme temprano y despertarme a esta hora. Segundo día. Es que me despierto a las 5 y media de la mañana. No sé si se pueden saber. Pareciera que el cielo está despejado. Así que... Vamos a desamanecer al parque. Sin hacer ruido. Así que no se despierta nadie. Vamos. Las luces siguen prendidas. Las luces. Las luces. Está mojado. Está mojado el pasto. Hacía mucho que quería ver el amanecer. La próxima voy a traer off. Están comiendo los mosquitos. Buen día, gente. Siempre el segundo día de que uno quiere hacer algo diferente es uno de los más complicados. El primero puede ser, pero el segundo es más todavía porque tenés que despertarte. La idea es ver el amanecer desde el horizonte, ¿no? La playa se debe ver muy copado. Pero mirá lo que es esa imagen. Uno de los objetivos que me puse en este 2019 es darle más importancia y más valor a mi salud, a mi estado físico. Fueron hábitos y creencias que tuve durante mucho tiempo. Lo de estar bien físicamente, comer bien saludable. Y que, bueno, en este último tiempo por ahí, no es que los abandoné del todo, pero no le estuve dando el valor que realmente quiero darle. Así que, bueno, quiero entrenar de lunes a viernes. Quiero reforzar mi zona media para no tener problemas de espalda. Siempre tuve una postura muy inclinado, muy encorvado. Y quiero mejorar eso. Porque uno de los objetivos, cuando empiece a vivir en la playa, es practicar deportes, aprender a hacer surf. Y necesito estar en forma. No puedo echarme a, oh, edito, 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 para juntar la plata para irme. Y cuando quiero acordar tengo una panza así y no me puedo ni mover. Esa no es la idea. Les voy a mostrar ahora el gimnasio. Se llama Terra Training. Es un gimnasio que, wow, yo tengo mucha historia en este gimnasio porque creo que tiene más de 10 años. Y yo fui uno de los primeros atletas en concurrir al gimnasio. Y, bueno, han evolucionado muchísimo los chicos. Son unos genios. Ahora se los quiero mostrar. Vamos. Música 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 Saludos, saludos. Además de ser un gran profe, es un gran tipo. Acá tenemos la rutina, ¿cuál es la rutina, profe? ¿Está arriba de lado? Sí, porque la guardamos para que no se vuele. Porque el vuelo próximamente va a volar a un nuevo destino y no sé si queremos que se vuele la... ¡Aaah! ¡One more time! ¡One more time! ¡Hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba! Y la cadera para atrás cuando bajo, la cadera para atrás. Bueno, he salido a entrenar, gente. Un poquito transpirado. Son las 10 de la mañana. Ahora voy rumbo a mi casa. Ajá, pensaste que iba a decir rumbo, me hizo venir. Para el chabón era todo rumbo. Me baño y comienza mi día laboral, podré decirlo de alguna manera. Tengo que editar. ¿Qué tal, señor? Buen día. Tengo que editar. ¡Oh, chabón! ¡Qué blanco que me veo! Bueno, por favor, señor editor, pongamos un filtro. Algo que me vea un poquito más bronceado. Ahí. Ahí me gustó, ahí es diferente. Bien, gente. Una de las cosas que me está sirviendo muchísimo y por las cuales yo me estoy despertando temprano, cinco y media de la mañana, es para poder anotar y planificar el día. Es una persona que los ingresos los genero de manera independiente, editando videos. Por ende, los horarios los manejo yo. Y es un arma de doble filo, porque vos podés decir, wow, qué bueno, no estás de esclavo, perdón, no estás en un trabajo cumpliendo horarios, pero tenés que ser bastante disciplinado y cuando te pones una pauta, cumplirla, no a rajatabla, pero lo máximo posible, porque si no se va toda la miércoles. Cuestión que acá tengo, no sé si se ve, a ver, ahí está, ahí se está. Acá tengo el que dice martes 8 de enero de 2019 y tengo anotado lo que yo quiero hacer en el día. Esto lo hice a la mañanita temprano, antes de ir a entrenar, después de leer y después de mirar mi video, después de enfocarme en yo, en mi ser y en lo que quiero encarar. Después de aprender. ¿Qué pasa? Esto yo lo venía viendo en diferentes libros que leí, te lo dicen, varios, pero realmente lo terminé de aprender de un amigo. Sí, un amigo, se llama Martín, no voy a decir su apellido, porque bueno, él es medio reservado, pero él es un emprendedor muy exitoso y tuve la oportunidad de estar, de trabajar dos meses al lado de él y esto para mí fue, y es la clave de todo el éxito que él está teniendo. Él es muy desprolijo con todas las cosas, pero si hay algo que tiene, es que anota lo que quiere hacer. Él me mostró sus cuadernos que tenía anotado todos los proyectos que estuve encarando, cómo nacieron de su cabeza y los plasmó en un cuaderno y los fue anotando y dije, guau, realmente funciona a lo que decían los libros y qué loco, porque yo le presté atención a él porque él ya estaba teniendo resultados, muy buenos resultados. Entonces, al fin y al cabo, uno se enfoca y le da valor a quien está teniendo resultados. Yo a veces me deprimo y digo, bueno, ¿por qué los videos no tienen reproducciones? Y demás, y me estoy dando cuenta que obvio, yo soy un loco que dice que va a cumplir su sueño, que va a viajar por la mejor playa del mundo y que va a vivir ahí y, o sea, todavía es en flaco, pero bueno, hacelo, empezá por la primera playa por lo menos y soy muy consciente de eso, por eso, si estuviera en tu lugar, también dudaría de este flaco, pero bueno, yo te invito a que te quedes, a que me sigas chispiando ahí por Instagram como muchos hacen, ¿no? Está bien, no lo juzgo, yo haría exactamente lo mismo, por eso, toda esta información va a valer muchísimo cuando empiece a cumplir mi sueño. Buen día, gente. Son las... seis de la mañana. No se han despertado. Me desperté solo. Y si sonó, no me acuerdo, lo habré apagado. En fin. Vamos por el mejor día de mi vida. Ayer fue un día muy lindo, pasaron cosas muy copadas y no me podía dormir. Imagínense de lo... maquinado que quedé. Por eso, creo que me dormí bastante tarde. Let's go. ¡Vale. ¡Vale. ¡Gracias! 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 5 y 57 El despertador son los 5 y media, ya lo escuché Y me quedé un poquito más Ayer me costó durante el día estar Sentía un poco el cansancio También es la primera semana que voy todos los días al gimnasio, ¿no? Como que el cuerpo también se tiene que adaptar Bienvenidos al mejor día En este caso El Buen día, gente Viernes 11 enero 5.46 de la mañana Y bueno Vamos terminando la semana Despertándonos Muy temprano ¡Vamos! ¡Vamos! Y vamos a poder madrugar todos estos días En conclusión Esta semana me pareció muy productiva Pude aprender muchísimas cosas Pude tomarme esas dos horitas y media de la mañana Sin preocupaciones Sin nadie que me estorbe Sin ruidos en la casa Saben de los que les hablo, ¿no? ¡Wow! Lo viví muy lindo Estuvo genial Se los recomiendo a todos Que puedan despertarse temprano Madrugar Nutrir su mente Planificar el día Nutrir tu cuerpo Entrenar tu cuerpo también Créeme Que vas a encarar el día de otra manera Vas a tener todo Más programado Y vas a poder encarar Tu día Como un verdadero día Un día productivo Un día que sumaste un granito más Para poder alcanzar Tu sueño Re importante Muy importante Este capítulo Cómo programar tu día Para alcanzar tu sueño Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo capítulo ¡Excelente semana para todos! Bye bye! ¡Suscríbete al canal!